Ella es mi amiga y no te importó, no te importó, ella es amiga mía la mejor, fuiste a buscarla para hablarle de amor, besos de ceniza, alma quebradiza, ojos de inocente, corazón que miente, como los... Perdón, perdón, tengo que grabar, bueno, ah sí, tengo que grabar, sí, ahorita grabo, sí. Oigan, a los hombres les dan mucho miedo las mujeres que son las famosas amigas terror. Hice este Tacarbón en radio pero seguramente no lo escucharon porque mi rating ya está de la jodida, entonces se los voy a hacer aquí. Tacarbón, tú tienes una amiga terror, videoblog número 20. Tienes una amiga terror, porque cuando son despedidas de soltera, ya saben, me encantan las despedidas de soltera de las mujeres nice, que son así de... Ay sí, va a haber un desayuno padrísimo, güey, pero se es con tías y así, súper lindo, cuesta el cover 400 pesos, esto delicioso, súper gourmet. Ni madres, una amiga terror propone cabrones para tu despedida. ¿Qué? Ay, te contraté como 18 chiles, güey. No, ¿qué? Strippers, cabrón, para tu despedida. No, güey, no, yo no quiero... Ay, Emma, qué hueva, güey, qué tiene de malo, güey, es así, es verdad, chito, güey, ajá, ajá. Puro molinillo. No, yo no quiero un stripper. Ay, Emma, güey, qué tiene de malo, qué hueva, o sea, cómo va a ser tu... Ay, 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 qué hueva, güey. Una amiga terror es la típica que cuando es noche de chicas, porque se supone que va a haber nada más puras chicas, lleva güeyes. Ay, noche de chicas, ¡uh! Ay, mira, te presento a Uriel, te presento al Pocas, ellos van a estar con nosotros acá chupando. Ven, Milton. Ven, amigo. Bueno, él, el es Milton, él también, pero bueno, él cuenta como hombre y mujer, entonces es de chocolate. Oye, era noche de chicas. Pues nos quedamos nosotras, ¡ah! ¡Qué chido! Váyanse a la chingada. No, una amiga terror siempre lleva cabrones cuando no son necesarios. Bueno, sí son necesarios, pero hay momentos para todo. Una amiga terror es la típica que te da miedo que salga con tu chica, porque siempre acaban hasta el huevo. ¿Ya te dio permiso a tu novio de salir al antrón? Ya, ya vamos a ir. Ay, qué par... Ay, qué pena, no, pues sí, va, güey. Ay, tu pinche novio. Me encanta que salgas conmigo, amiga. ¿No? Güey, yo no tengo novio, ¿sí? Ay, no tienes, vamos a ir a planchar con tus cabrones. Ay, ching, pocas, vamos. Es la típica que cuando sales tu novia con ella te da mello, que se pongan unas pedas. Tu novia tiene una amiga a terror, porque cada que la ves trae un cabrón diferente. Ay, mira, te presento al pocas, mi nuevo novio, amiga. Hola, mucho gusto. Emma Chávez. Qué bonito. Ay, mira, él es Uriel, mi nuevo novio. Hola, mucho gusto. Oye, qué gracias para tomar el tiempo. Ay, miren, les presento a mi nuevo novio, Alvarito. Hola, mucho gusto. Hola, mucho gusto. ¿Verdad que no es el primero que conoces, el primer novio? Sí, el primero después de no sé cuántos, pero sí, sí. Ah, no, 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 sí, el primero. El primer hombre de tu vida quiero ser. Tu novia tiene una amiga a terror, porque cuando sale de mal tercio contigo, con su amiga y ella, nada más está hablando de los güeyes a los que se ha agarrado. ¿Qué onda? Hola, ¿cómo estás? Bien, ay, vengo bien planchada, güey. Me fui al motel, güey, pero hice un trío. Ves que hice la horchata con Jay, ves que te conté. Vamos a ir. Ay, no, dama, a un motel ya ni me digas. Vengo bien llena, así que con la boca llena. No manches, me tiré, güey, ¿qué crees? Me tiré al tío de mi qué? No, este, vamos a comer. Ay, preséntame a un amigo, porque ¿qué crees? Que me tiro al amigo de mi exnovio, güey. Me lo tiré ayer, cabrón. ¿Y qué tal? Ay, delicioso, güey, cañón, no sabes. Te lo juro que sabés. ¿Qué? Nada. ¿Nos vamos? Ya, pero sí, pero sí. Ay, qué puto. ¿Tu novia tiene una amiga terror si anda con los güeyes por interés? Me presenta a mi novio, Moy. Hola. Hola, ¿cómo estás? Sí está bien pinche feo, güey, pero es dueño de todos los antros de Puebla, güey. Oye, vamos a ir hoy. Hola, es mucho gusto. Sí, ¿dónde vamos a ir hoy en la noche? Oye, seguramente eres muy buena persona y con buenos sentimientos. Te invito siempre al pedo, güey. O sea, no mames, mimi, tú no me mueves, no, cabrón. No mames, cagalana, güey, cagalana. O sea, venimos en Jaguar, güey, cuádrate. Oye, y aparte eres súper romántico, ¿no? Me han dicho que la trata súper bien. Qué bueno, ella es justo lo que estaba buscando. Alguien que realmente... Le digo mi monito, es mi monito. Un changuito que bajó de un arbolito, mi amor. Ay, qué bonito. No mames, pendeja, me compró como 10 bolsas Carolina Herrera sin pedos, ¿eh? Ay, oye, para mi cumpleaños ya se acerca. A ver qué hacemos, ¿no? Ay, sí, es súper lindo, ¿verdad que sí, mi amor? Ay, mi amor, qué lindo. Ay, de verdad, de verdad, me tienes tan buen corazón. Ay, mi amor, eres increíble. Es increíble. Tu novia tiene una amiga terror si en el antro, cuando se emborracha, empieza a bailar como peybolera. Uy, esta canción me encanta. That's the way, ajá, ajá, I like it, ajá, ajá. That's the way, ajá, 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 I like it, ajá, ajá. Tu novia tiene una amiga terror si es la típica que en su foto de perfil de Facebook sale semidesnuda. Mi cara de virgen, güey. Eres mi cara de virgen, güey. ¿Cómo eres? Cuando quieras que un güey te crea que eres virgen, güey. La nunca tocaba. La never touch. No, nadie, ya, 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 ya. Like a virgin. Touch for a very first. Güey, ¿qué les doy? Están hiper enamorados de mí. Nos pongo hiper rojos, güey. Tu novia tiene una amiga terror si está chinga y chinga cuando salen los tres de qué. ¿Cuándo le das el anillo? Ay, Uriel, ¿qué onda? ¿Ya cómo se casan, eh? Ya, güey, no, ya dale el anillo. O sea, se te va a ir el tren. No, o sea, dale aunque sea este anillo, güey. La verdad es que te estás tardando. Sí. Uy, te estás atontando horrible. Y hay muchísimos. Hay muchísimos que quisieran casarse con mi amiga, eh. No, eso no es así. O sea, tú te la estás perdiendo. No, o sea, a ver, a ver. Ya cuando estás bien así, yo no estoy bien así. Tu novia tiene una amiga terror si le pasa tips a ella para cacharte en la movida. Es que no seas pendeja, o sea, revísale el bote de la basura, güey. Pídele la contraseña del iPhone, o sea, dile por qué le pones contraseña, cabrón. O sea, chécale el WhatsApp. ¡Neta! ¿Para qué? ¿Para qué voy a hacer eso? Es güey, tienes que hacerlo. Chécale eso también, chécale el coche, güey. A ver, o sea, si trae una brosa. En el amor, la confianza es importante. Güey, no seas pendeja. No, mami, yo que tú lo hacía, cabrón. ¿Por qué una vez se lo vieron apenas? Tu novia tiene una amiga terror si ya bien peda se te avienta gacho. ¡No manchen! ¡Una araña verde, güey! ¡Una araña verde y un gato rosa! ¿Dónde? ¡No los veo! ¡Andale, por favor! ¡No manches! ¡Un dragón gay, güey! Por último, tu novia tiene una amiga terror. Si tiene una amiga bien pinche fea. Que además se te avienta. O sea, todavía la otra estaba buena, pero esta se te avienta y te pone jeta, güey, así. A ver, ven, Emma. ¿Otra vez con tu novio? A ver, preséntame a tu novio. A tu cabrón está bien guapo. Ay, no, güey, no me das pina. Mira, Uri, te presento a... Ya me voy. Espero que les haya gustado el vlog. Fue el último. Quiero renunciar públicamente. No, quisiera, pero no. No, no es cierto, banda cool. Los veo en el próximo videoblog. Mi Twitter, arroba Nadie Salvatori. Facebook, Pontexa con Nadie Salvatori. Los amo mil, los odio 500. Foto pa'l Face. Canal Puebla.com Gracias por ver el videoblog. ¡Gracias!